Tú has venido a la orilla, has buscado y a sabios y a mi voz Tú solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada No solo redes ni mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mis cansazos que a otros descansé Amor al que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros mares 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 Tú menor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Para dormir, Marta, junto a ti buscaré otro mar. ¡Gracias por ver el video!